Alimentos no perecederos, kit de aseo, colchonetas, entre otros, es lo que se está necesitando en esta nueva Donatón, liderada por el Banco de Alimentos para ayudar a los damnificados por la ola invernal en el Chocó. La verdad es que queremos invitar a todos los chocuanos de todos los rincones, aún los chocuanos que están fuera del Chocó y aún fuera de Colombia, a que se unan a esta campaña que estamos haciendo a favor de nuestros hermanos del Baudoa, a favor de nuestros hermanos de Bahía Solano, de Nuquí, del litoral del San Juan, todos estos que están sufriendo la calamidad por la situación de la ola invernal que se nos ha presentado. Nosotros somos un pueblo, como chocuanos que somos, nosotros somos un pueblo solidario en todas estas necesidades de nuestros hermanos, aún nosotros no conociéndolo, pero el hecho de ser chocuanos, el hecho de nosotros tener ese espíritu de solidaridad, siempre estamos a la vanguardia, diría yo, a colaborar, a estar pendiente, a estar muy dispuesto a sembrar, a dar para nuestros hermanos. Este llamado a la solidaridad se extiende también a personas, entidades e instituciones nacionales e internacionales, ya que con el pasar de los días aumenta indiscriminadamente el número de afectados. Se ha respondido, se ha respondido, la gente ha respondido, pero necesitamos más, necesitamos más porque no fueron dos familias, fueron tres comunidades en el Baudoa, en los dos en el Alto, Medio y aún Bajo Baudoa, y además de eso en la Costa Pacífica, que está Bahía Solano y Nuquí, en el Bajo San Juan, que está el litoral del San Juan. Entonces, entre más podamos nosotros colaborar, que invitamos a la comunidad para que haga todo ello, más podemos suplir las necesidades de estos hermanos que están sufriendo la inclemencia de la ola invernal, que desafortunadamente, por tener la gran bendición de tener tres ríos importantes, uno de los tres ríos importantes de Colombia, o por qué no también del mundo, sufrimos estas calamidades, sufrimos esta situación. Lo que necesitan es alimentos no perecederos, alimentos perecederos, cobijas, sábanas, ropa, queremos todo lo que sea necesario para las necesidades básicas de la calidad humana, queremos que el pueblo chocuano y toda la comunidad, tanto nacional como internacional, nos apoye con esta campaña de emergencia invernal. Queremos, ¿verdad? Queremos invitar a nuestros hermanos chocuanos, queremos invitar a la comunidad colombiana y también a la comunidad internacional, a la cooperación internacional, que se solidarice con el pueblo chocuano, porque el pueblo chocuano es un pueblo rico, nosotros somos el departamento mejor ubicado de Colombia, tenemos dos costas, nosotros tenemos ríos importantes que podemos, a través de esta riqueza natural que tenemos, nosotros bendecimos al mundo, nosotros le aportamos beneficio a la humanidad entera. Entonces queremos, con los brazos abiertos, recibir también de la comunidad internacional, de Colombia y del departamento aún, queremos recibir esta solidaridad y este espíritu de generosidad. Nosotros tenemos las instalaciones del Banco de Alimentos que quedan en la carrera séptima, 30-51, al frente de la entrada del barrio Tomás Pérez en la ciudad de Quibdó, también tenemos la cuenta, la cuenta en el Banco de Colombia, que a través de nuestras redes sociales, ahí pueden mirar el número de la cuenta y pueden hacer las donaciones. También tenemos paipa a nivel internacional, también tenemos piyú que lo pueden hacer desde la parte internacional. Por la emergencia, los alimentos y otros enseres se estarán recibiendo todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para CNC Noticias, informó Meilias Prilla.